Hola a todos, como pueden ver estoy super desastrosa por tanto sol, pero bueno, tengo mucho tiempo sin hacer un video, desde que estaba en Venezuela hace 4 años, surgió la curiosidad, porque hoy estuve en la PNP, Policía Nacional del Perú, y me da mucha curiosidad que en cada parte que vayas se escucha este tema de los venezolanos. Soy una persona que trata de no ser afectada por este tipo de comentarios, que no suele estar muy enfocada en este tema, porque sé muy bien que se trata de un mercado amarillista, se trata de generar renting, basura, siempre lo he dicho, pero ¿por qué toco este tema? Porque ya que nadie habla de cifras y no solo se enfocan en que los venezolanos salieron por la televisión y por las noticias asesinando a, los venezolanos salieron por las noticias hoy robando a tal lugar, entonces yo nunca escucho una cifra. Para nadie es un secreto que el Perú es un país muy bonito, el Perú tiene ciertas cualidades que llamaron mi atención y por eso estoy acá, aparte de la situación de que todos sabemos de por qué emigramos, pero hay algo que me llama la atención, para nadie es un secreto que Perú es un país que ha tenido cierta cantidad de femicidios, entonces lo que no entiendo es por qué se enfocan en dañar la imagen de todos los venezolanos cuando se trata de hablar y condenar a un criminal, no a una nacionalidad, y nunca oigo o veo hablando a alguien en cifras. Hoy quiero decirles que, aprovechando que estaba en la Policía Nacional del Perú, pude averiguar una información que me llamó mucho la atención, y es que si el Ministerio Interior revisara la cantidad de denuncias que hay en cuanto a venezolanos, se trataría de un 1.2%, es decir, del 98.8%, el venezolano no ha delinquido. Les repito, 1.2% ha delinquido en el Perú. El otro 98.8%, incluyéndome, no ha delinquido en el Perú. Como buena venezolana que vine aquí al Perú a trabajar y a salir adelante, hago voz de todos esos venezolanos que vinimos a trabajar y a salir adelante, que vinimos a dejar a nuestro país en alto, y vuelvo y repito, no se trata de una nacionalidad, se trata de un delincuente, se trata de los valores y la educación que tengas desde tu casa, sea cual sea tu nacionalidad. El producto nacional en el Perú, o sea, los peruanos, sigue liderando la mayor cantidad de asesinatos, la mayor cantidad de femicidios, la mayor cantidad de robos en el país. Mi pregunta es, ¿por qué no atacan primeramente a lo nacional para poder atacar luego a los extranjeros? Que bien es cierto, sigue siendo minoría, acabo de decir el porcentaje de la minoría hablando de los venezolanos delincuentes. Entonces, Ministerio del Interior, por favor, revise y publique lo que realmente es, y no sea parte, a todas esas personas les digo, no sean parte de esta minoría de gente que claramente ha sido voz de la xenofobia, porque claramente espera una mala noticia o un error de un venezolano delincuente, para poder ser explosivo en cuanto a malos comentarios y poder perjudicarnos a todos. Señor peruano, señora peruana, no sea parte del renting de la basura nacional e internacional, sea parte de los buenos valores y de la buena educación.